en nuestro archivo encontramos el programa hoy estamos de remate y en este vídeo dejo de lado la información que se puede brindar acerca de él y voy a dar una crítica un tanto humorística al programa que veremos a continuación hoy estamos de remate fue un programa emitido por canal 11 en 1988 conducido por gerardo sofovich gerardo sofovich nació el 18 de marzo de 1937 en buenos aires un productor teatral cinematográfico y de la tradición argentina estuvo activo desde el año 1960 hasta su muerte el 8 de marzo del 2015 en este programa había un pianista este muchacho llamaba mario marzán en el sonido y musicalización se encargaba corje tiballero en la dirección estaba mario marenco y el asistente de dirección daniel marcatante ahora sí puede criticar este programa fue su formato de hacer publicidad ya que en mi gusto era súper invasiva no conozco las reglas de publicidad de aquel momento pero creo que se excedían bastante lamentablemente este programa no lo tengo completo ya que esto fue grabado por una persona desde su hogar en el año 88 en diciembre y estas cosas que ocurren que se grabaron en betamax lamentablemente el betamax se acabó la cinta y este programa no lo tengo completo y en sí no sé muy bien cómo va el programa creo que va de la siguiente manera parejas van al programa y participan y van juntando plata y luego con esa plata van a un remate y con ese remate se compran algo y así se pueden dejar electrodomésticos para su uso el tema que vienen lo siguiente acá presenta la pareja se presentan y mira lo que ocurre bueno acaba el corte comercial pero cuando vuelve el corte comercial miren acá volvió el corte comercial y empiezan acá para mí el programa se llama hoy estamos de chivo porque todo el tiempo auspicia marcas de electrodomésticos fíjense empezamos bien tranquilos muebles ahora vamos con cocina vamos al comedor no está nada mal artículos para completar tu casa muy linda mesa muy linda si ya se pasa una de las que tengo yo me parece que de la época de corinthe de corinthe re centro industrial para el mobiliario contemporáneo donde queda estación de con para el quincho sirve esto para intermiguel para ir grabando el quincho hay la para américa de la 202 hay que si no nos convence el programa vamos ya con norma y cintia los amigos de los amigos de los amigos la tienda moderna la tienda y pasamos a ver por el lava aurora pasamos por el arbolito de la vida que ya tiene instalados los adornos de navidad empieza la ruleta a girar de de un montón de marcas de electrodomésticos televisores todo lo que se te ocurra más o menos gerardo sovoich lo publicitaba faltaba que no se empiece a decir el cinturón que utiliza gerardo sovoich faltaba aunque no me están nervios fíjense acá sigue si ustedes piensan que bueno televisor bueno van a seguir publicitando cada cosa que van a decir mamadero lo que están publicitando o sea el programa se va a jugar el programa o van a ser solo publicidades y pasamos por el grunde y satélite multinorma de 20 pulgadas la aurora grande 3 fríos el ventilador de techo el y el clima del verano congreso 2371 y uno que tengo encima mío que me permite sobrellevar este momento del programa con un ímpetu unas ganas una fecura y de acá pasamos a bio 4 ps lo mejor que usted puede hacer por su pileta de natación después le doy más detalles si no me imagino a la persona que vive en un mono ambiente diciendo mamadero el grisida y la grisida para todas las piletas así es y el stand de cero de oro y ahora saltamos de golpe de la pileta luego de la pileta vamos a comer no a no fatay compartirlo fiesta pan dulce fatay ahora sí llegamos al stand de a ver los salamines de oro y acá empieza choripanes morcillas salamines de todo y sigue sigue no es que acá termina y salame fiambres de calidad sello de oro hechos con ciencia y paciencia yo lo de la abuelita creerlo cuando iba los domingos a la casa de mi abuela ya disfrutábamos de los productos del sello de oro 45 y tenemos también la máquina de coser finger la responsabilidad de ser la mejor máquina de coser sin ninguna duda y también son los mejores los equipajes de el corp si para el tercer país porque en un año se viene la hiperinflación diseños imaginación hay que ritmo que trae el muñeco y vamos ya con los teléfonos de de los telefonía digital de avanzada recordemos en ese momento pero dominaba el teléfono dijo bueno si es que había todo hay gente que todavía en ese momento tenía teléfono en su casa pero era un teléfono muy moderno hasta te digo que quizás son más modernos que el teléfono que tengo yo acá atrás mío y en otro rincón del estudio vea qué alucinación esto es en avenida la plata mil 961 allí están los un mercedes benz y ahora viene una moto bien un crucero viene un rascacielos hasta bien el de la princesa lady d y también las motos alucinantes y lanchas alucinantes esto parece como si fuera no sé en la casa de carlito menos juniors de la moto el auto lanchas y realmente la planta que se habrá levantado por auspicio ahora sí increíble más más en ese entonces en ese entonces todavía había pocos canales y no había más de 50 canales en la argentina hoy en día quizás es más baratos en esos auspicios quizás no estoy no sabría decirlas de camping alucinante todo lo que hay en avenida la plata 1961 es alucinante alucinante y vamos ya enseguidita a empezar a repartir el dinero déjenme repartir dos de los mejores que tengamos o sea fue un corte comercial luego el corte comercial auspicio cuatro minutos casi todos los sponsors y cuando tiene que empezar vamos a otro corte comercial y bueno ahí va el corte comercial vuelve el corte comercial y miren miren vos decís bueno y no terminamos auspicio basta por hoy no sigue 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 hay que seguir hay que seguir levantando en pala también tenemos premios de los lotes de banco de joyas que está en tucumán 8 30 el único que no se acuerda de esta dirección de guillermo limo y tenemos los fantásticos órganos de casio que los venden exclusivamente quiénes en rusia el house que quieren sarmiento 1 7 7 1 mirá que fácil 1 7 y después 7 1 es capicúa números casi casi la desgracia y 71 71 y ricord y que queda en florida 6 7 7 exacto y hoy vamos a tener un chiche con el órgano casio no se pierdan la sorpresa que tengo preparada el pt a 82 como que el pt 82 pero vas a ver lo que tengo preparado con eso con colaboración con quien con mario marta así que comenzaba el programa hoy estamos de remate perdón si no le gustó el tono humorístico que le di pero es un tono apto para todo público espero que este vídeo les haya gustado si es así no olviden darle me gusta al vídeo comentarlo compartirlo suscribirte y activar la campanita que todos los días subo vídeo y que casi todos los días estoy en directo nos vemos la próxima hasta luego